Pedimos una mujer de casa y nosotros somos los primeros que nos vamos para la calle a ver qué hay. Buscamos una mujer que no tome ni fume y nosotros abusamos con los vicios. Queremos una mujer que se dé a respetar y nosotros buscamos la más fácil para pasar la noche. O peropiamos a cualquier mujer. ¿Qué vemos? Queremos una mujer que se vista decente, pero a nosotros se nos van los ojos. Por la que usa poca ropa. Pedimos mucho y no estamos dispuestos a dar. Lo mismo. Pedimos respeto y no lo damos. Así como somos exigentes, también tenemos que cambiar la manera de actuar y aprender a valorar y admirar la gran mujer que tenemos al lado. Buen video y te voy a decir un error que comete el hombre. El hombre se enamora de una mujer que le gusta salir, que es divertida, que es alegre, que es sexy. Se enamora de esa mujer. Bueno, se pone en pareja con esa mujer y no piensa en las consecuencias de lo que quiere. Porque claro, quiere una mujer de casa, ¿no es cierto? Entonces empieza a forzarla, a cambiarla, a arreglarla. Después la mujer se transforma en una mujer de casa y ¿qué es lo que pasa? El hombre ya no la ve con los mismos ojos. ¿Cuántas veces he visto que el hombre se enamora de una mujer divertida? Después la hace una mujer aburrida y la termina engañando con una mujer divertida. Por ende, moraleja que aplica tanto para hombres como para mujeres. Jamás cambies quien tú eres por absolutamente nadie. Y específicamente si eres mujer, jamás dejes de ser una mujer divertida. Jamás dejes de ser una mujer sexy. Jamás dejes de brillar porque un hombre te lo pide. Si mantienes respeto no hay ningún problema. Pero si ese hombre te está queriendo cambiar, ese hombre no merece estar en tu vida. Hay que amar de tal modo que la otra persona se sienta libre. Hay que amar de tal modo que mi pareja se sienta libre. Con pilares de respeto y de confianza. No con pilares de posesión y control. Espero que ayude.